Bueno, yo estoy acá porque tuve violencia de género con la mamá de mi hijo, tuve varias denuncias, estuve detenido. Habíamos quedado en que ella iba a levantar la perimetral, no importa, no la levantó. Todos los lunes, en una dependencia del Poder Judicial de la provincia, funcionan los talleres del PROBA, el programa para varones. Allí asisten personas que fueron denunciadas por haber agredido presuntamente a sus parejas o exparejas, en algunos casos por posiblemente haberlas golpeado y en otros por haber realizado violencia psicológica o verbal. Este lugar es un dispositivo, es un programa para varones que funciona dentro del Ministerio Público Fiscal de la provincia con la pretensión justamente de ser un elemento clave, fundamental y necesario en el tratamiento de las violencias basadas en el género, es decir, violencias machistas. Los talleres abordan distintas temáticas y se van dando cuenta de las formas en que cambian las cabezas de quienes asisten. Entre otros de los elementos que les gustaría mejorar, dicen que sería bueno tener también varones impartiendo estos talleres, ya que actualmente son todas mujeres y que tal vez el vínculo que podría darse con quienes van allí podría ser distinto. ¿Cómo es la dinámica acá? Explicanos desde que llegan al primer taller hasta, no sé, hasta que termine. Bueno, la gran mayoría de los varones vienen compelidos por la justicia, denunciados por sus parejas o exparejas, en la gran mayoría, y hay un pequeño porcentaje pero también vienen varones de manera voluntaria. La primera etapa dura seis meses y en esta primera etapa está dividida por módulos, o está dividida por módulos. Las sesiones duran dos horas, el día y la hora no se cambia, tenemos grupos tanto en la mañana como en la tarde. Uno de los asistentes quiso contarnos su historia pero hacerlo de espaldas. Entre lo más sobresaliente de su vida y de su vínculo con este lugar, lo que nos dijo es que él ya no tiene que asistir, pero que lo sigue haciendo porque le gusta. Terminó el periodo que tenía que cumplir para la justicia, pero va igual. Primero porque dice que le cambió su manera de pensar y segundo porque al día de hoy, según afirma, sigue aprendiendo. No tenía conductas positivas con la mamá de mi hijo. Había mucha violencia de ambas partes, bueno, pero en realidad el que fue denunciado fui yo. Lo que me habían exigido la jueza se cumplió y yo pedí seguir viniendo y al día de hoy estoy acá. ¿Por qué? Porque me gusta, porque aprendo, porque es lo que me transmiten para la vida, no solamente como pareja. ¿Qué aprendes acá? Primero a encontrarme conmigo mismo. Cuando llegás acá vos te sentís que sos una víctima. Sí, sos una víctima. De la persona que me denunció, de la mamá de mi hijo. Yo me sentí una víctima, que yo era el afectado. ¿Y después cambiaste esa relación? Claro, después te das cuenta de que no, que no sos ninguna víctima, te das cuenta del daño que has hecho. ¿Hoy estás en pareja? Estoy iniciando una relación después de dos años recién. ¿Sabe que venís acá? Sí, sí sabe. ¿Qué te dice? Y me acompaña, sí, soy bastante la sinceridad ante todo, sí. La historia de Francisco es un tanto más compleja. Asiste a los talleres, además de porque debe hacerlo, porque según él le devolvieron la identidad y les agradece a quienes lo imparten. Además de los elementos que lo distanciaron de su expareja y de su familia, sufrió una pérdida irreparable tiempo atrás. Si tuvimos una hija, tenemos una hija que falleció en el 2010. El matrimonio se fue desgastando, como sucede en la mayoría de estas cosas. Entre otras cosas, tenés que venir a estos talleres. ¿Qué te encontrás acá adentro? En estos talleres me encontré la solución a mi vida. Logré entender, logré entender con el paso del tiempo y con las dos licenciadas, Laura y Mariana, que logré mi autoestima. Entendí que yo había perdido el tiempo. Aquí logré que, por ejemplo, no siento nada malo por ella, por el contrario, no siento nada. Fue y fue lo mejor que nos pudo pasar. El amor se rompió y listo. Actualmente, medio millar de mendocinos acuden a estos lugares y hay otros 100 en lista de espera porque quieren ingresar casi voluntariamente, más allá de que, en algunos casos, la justicia les exige un periodo similar. El ingreso no es irrestricto y hay uno de los puntos que ponen en valor las mujeres que imparten los talleres. Dicen que hay que autocriticarse, que no puede ir alguien que no sepa mirar hacia atrás y darse cuenta de que se equivocó.